¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El príncipe Harry y Meghan Markle comenzaron hoy su gira de 72 horas por Nigeria, en África, mientras el duque evocaba recuerdos de su sufrimiento tras la muerte de su madre, la princesa Diana. El duque y la duquesa de Sussex se reunieron con funcionarios y niños en la Academia Goose Lightway esta mañana, horas después de su llegada a Abuja en la madrugada. Harry habló con un grupo de alumnos de la escuela que cuenta con el apoyo de la Fundación Archwell de la pareja Sussex. Habló, pues, sobre la salud mental e hizo referencia a cuando alguien ha perdido a un ser querido en su familia y no sabe a quién acudir o con quién hablar. El duque, que tenía 12 años y su hermano William, 15, cuando Diana murió en París en 1997, añadió que no hay vergüenza en poder reconocer que hoy es un mal día. También les dijo a los niños, ustedes pueden tenerlo, ella, Meghan, puede tenerlo, yo puedo tenerlo, pueden tenerlo, es probable que todos y cada uno de nosotros lo tengamos en un día cualquiera, refiriéndose a un mal día. La pareja voló junta justo antes de las 5 de la mañana después de una reunión secreta en la suite VIP Windsor del aeropuerto Heathrow en Londres ayer, después de que la duquesa llegara de Los Ángeles. Luego abordaron el vuelo nocturno de la aerolínea British Airways a Abuja, el cual se retrasó ligeramente después de que el piloto programado se enfermó y se tuvo que cambiar con un reemplazo. Los Sussex, que visitaban Nigeria juntos por primera vez, se sentaron en la sección de primera clase del Boeing 777 y se mantuvieron separados de los demás pasajeros por una cortina. Esto sucede después de que Harry dijera que era genial estar de vuelta en el Reino Unido esta semana para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. El duque había estado en Londres desde el martes para asistir a eventos relacionados con la competencia, incluido un servicio de acción de gracias. Hablando en la Academia Woods Lightway esta mañana, Harry dijo, en algunos casos en todo el mundo, en más de los que crees, hay un estigma cuando se trata de la salud mental. Mucha gente no quiere hablar de ello porque es invisible, algo en tu mente que no puedes ver, no es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros. Pero adivinen que, cada persona en este lugar, en esta sala, la más joven, la mayor, cada persona tiene salud mental. Harry dijo que la gente tiene que cuidarse a sí misma para poder cuidar a otras personas, y otras personas tienen que ser capaces de cuidarse a sí mismas para poder cuidarte a ti. Y agregó, así es como funciona. El duque continuó diciendo, y no hay vergüenza en poder reconocer que hoy es un mal día, ¿de acuerdo? Que te despertaste esta mañana sintiéndote triste, que estabas en la escuela sintiéndote estresado, que has perdido a un ser querido en tu familia y no sabes a quién acudir o con quién hablar. Todas estas cosas que incluso te pueden hacer creer que no son para conversar. Harry dijo que los Sussex estaban aquí hoy para decirles que ese no es el caso. Harry continuó, cada una de esas cosas es completamente normal, es una reacción humana, ya sea dolor, estrés, cualquiera que sea el sentimiento. Viene de una experiencia que ustedes han tenido. Ustedes pueden tenerla. Ella, Megan, puede tenerla. Yo puedo tenerla. Pueden tenerla. Es probable que todos y cada uno de nosotros la tengamos en un día cualquiera. Así que si te llevas algo de hoy, debes saber que la salud mental afecta a todas las personas. El portavoz de defensa nigeriano, el general de brigada Tukur Guzau, confirmó hoy que Harry y Megan llegaron a Abuja a primera hora de la mañana. Se reunirán con soldados heridos y sus familias en lo que los funcionarios nigerianos han dicho que es una muestra de apoyo para mejorar la moral y el bienestar de los soldados. Abidemi Marquis, director de deportes del Cuartel General de Defensa de Nigeria, dijo, Este compromiso con Invictus nos está dando la oportunidad de recuperar a nuestros soldados. Recordemos que Harry sirvió en Afganistán como artillero copiloto de helicóptero Apache, después de lo cual fundó los Juegos Invictus en 2014 para ofrecer a los veteranos heridos y a los miembros del servicio el desafío de competir en eventos deportivos similares a los paralímpicos. Nigeria fue una de las naciones que participó en la edición de los Juegos del año pasado. El ejército nigeriano ha promocionado los Juegos Invictus como un medio que podría ayudar a la recuperación de miles de sus miembros que han estado luchando contra los extremistas islámicos locales de Boko Haram y sus facciones desde 2009 cuando lanzaron una insurgencia. El señor Marquis dijo, 80% de nuestros soldados que han estado involucrados en este programa de recuperación están mejorando y su perspectiva de la vida es positiva. El programa de recuperación les ha dado la oportunidad de mejorar su autoestima personal, de mejorar su salud mental y su inteligencia emocional. Cuando Harry y Meghan llegaron a Nigeria justo antes de las 5 de la mañana de hoy, otros viajeros fueron retenidos mientras la pareja era escoltada e intercambiaron sonrisas con la tripulación de cabina mientras se iban. Los funcionarios nigerianos se reunieron con ellos en el aeropuerto internacional a Buhanamdi a Sikihwe y los sacaron por una puerta lateral hacia el embarcadero y los subieron a un minibús con cristales entintados que los esperaba. Meghan vestía pantalones negros y una chaqueta marrón, mientras que Harry caminaba detrás de ella con una chaqueta y pantalones negros y una camisa de cuello abierto. Los ayudantes llevaban su equipaje y estaban acompañados por el mismo equipo de seguridad que había estado con Harry durante su reciente estancia en Londres. Se cree que la pareja se aloja en el Hotel Transcorp Hilton de Abuja, donde la suite presidencial cuesta $650 dólares la noche aproximadamente. El hotel, situado entre pintorescos jardines paisajísticos en el corazón de la capital nigeriana, cuenta con restaurante, piscina y spa y es popular entre turistas y diplomáticos. También está cerca del Cuartel General de Defensa de Nigeria, donde la pareja Sussex tendrá un compromiso con el general Christopher Musa, jefe del Estado Mayor de la Defensa. El hotel es principalmente para promover los Juegos Invictus y tiene lugar después de que Harry se reuniera con el equipo nigeriano y el general Musa en la competencia del año pasado en Düsseldorf, Alemania. Mientras aún estaba en Londres ayer, Harry conversó y jugó con niños, hijos de militares caídos en acción, mientras hacía una visita sorpresa a un evento de caridad. Harry pasó la tarde con 50 niños y jóvenes de entre 6 y 22 años que han sufrido la muerte de un padre militar. Participó en juegos o dinámicas y habló con los jóvenes como parte del evento lleno de diversión organizado en Londres por la organización Scotty's Little Soldiers. También pasó tiempo hablando con nueve miembros del Consejo de la Organización, un grupo de jóvenes que representan a los otros miembros de la Organización Benéfica quienes hablaron sobre sus experiencias de crecer sin un padre. La Organización Benéfica, de la que el duque se convirtió en embajador mundial en noviembre, fue una de las siete que habían sido nominadas por Harry y Meghan para beneficiarse de las donaciones que marcaron la ceremonia de boda de la pareja en 2018. Harry ha estado involucrado con esta organización benéfica desde 2017 y grabó un mensaje de video especial en 2022 vestido como Spider-Man para su fiesta de Navidad infantil. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.